Me tocó repetir todo el cuaderno porque no me aceptaron por la mancha de café Denso Sí, me dormí casi a las 4 de la mañana por ese chiste ¿Pero se te ve cansado? ¿Por qué no te sientas? No, prefiero quedarme aquí conversando con usted Pero siéntate con nosotros, loco ¿Y dónde quieres que me sienta? ¿Nos piensas del Rubín? Dale, por mí no hay problema ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¡Shh! ¡Shh! 9 meses después Por favor, que seas niña ¿Nos piensas del Rubín?